Vamos a terminar, acuérdense que nos quedaron incompletas las páginas. Página 107. Todos en la página 107, les pongo el libro de matemáticas. Esta no la terminamos. Vamos a terminarla. Página 107. Libro de matemáticas, todos en la página 107. Ahí está. Ahí está el libro en la pantalla. ¿Ya todos tienen el libro? Página. Sí. Ok. Página 107. Vamos a ponerle fecha corta. Así. Sí, es que ya la terminé. ¿Sí la terminaste, es esta? Vamos a revisarla, vamos a hacerla entre todos. Hoy estamos a 17. Sí. 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 Cero dos. Veintiuno. Dice así. Dos juguetes. José compró. Ok, ahí tenemos varios muñecos. Tenemos varios juguetes. Tenemos una muñeca que vale ochenta y cinco pesos. Tenemos una pelota que vale quince. Un yo-yo que vale dieciocho. Un trompo, no un, ay. Eso es que, ¿cómo se llama el que meten? Este, el que vale veintisiete. ¿Cómo se llama este? ¿Alguien sabe si me fue el nombre? Valero, un valero. Un valero, un valero. Muy bien. Un valero de veintisiete pesos. Un carrito que vale setenta y cinco pesos. Una lebrije que vale sesenta y ocho. Ok. Ahí ya tenemos todos los precios de cada juguete. Pero, José fue a comprar. Dice, José compró un carrito y una muñeca. Y nos hace una pregunta. ¿Cuánto tuvo que pagar? Ok. José compró un carrito y una muñeca. ¿Qué tengo que hacer? ¿Una suma o una resta para saber cuánto se va a gastar? A ver, suma. 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 Una berruma. Senta y cinco. Entonces, ¿cuánto vale el carrito? El carrito vale setenta y siete. Y la muñeca vale... Oye, ochenta y cinco. ¿Cuánto necesitas para comprar una muñeca? Mis, nos da ciento sesenta. Cinco. Vamos a ver. A ver, Ivana. Ayúdame a hacer la silva entonces. Cinco más. Aparece el micrófono y se te va. Empezamos por las unidades, Ivana. Cinco más cinco, ¿cuánto es? Diez. Diez. Y agrupamos la decena. Siete más ocho, Ivana, ¿cuánto es? No te escucho porque es ocho. No, no. Dieciséis. No, no. Es quince. Veinte. ¿Más tu mozo tenías educado? Dieciséis. Me escucho mucho ruido. No se te entiende. Yo no sé. Ahí está. Lo que pasa es que con Ivana... A ver, apague su micrófono. Entonces, ahí está la suma. Setenta y cinco más ochenta y cinco. Setenta y cinco del carrito más ochenta y cinco de la muñeca nos da ciento sesenta. Entonces, ponemos signo de pesos porque estamos hablando de dinero. Entonces, ciento sesenta pesos fue lo que pagó José para comprar un carrito y una muñeca. A ver, la otra se la voy a preguntar a... A ver, se la voy a preguntar a Carlos Daniel. Carlos Daniel. Eh, ya te miré que estás jugando con el lápiz, ¿verdad? Dice la número dos, Carlos Daniel. Concha compró un alebrije y pagó con cien pesos. ¿Cuánto le dieron de cambio? Ok. Concha compró ese alebrije que vale sesenta y ocho pesos. Y... Concha compró ese alebrije, Carlos Daniel, que cuesta sesenta y ocho pesos. Pero ella llevaba un billete... Llevaba un billete de cien pesos. ¿Puedo decir algo? Le darían... Le darían cuarenta y doce de cambio. ¿No dijiste? Ah, no. ¿Qué palabra ahorita le dijiste? ¿Cuánto le dieron de acción de santa y ocho? ¡Mandes, Abdiel! No te escuché bien. No, mis... Mira. Esa palabra que dijiste de ese niño, la de segunda... ¿Qué era? ¿Cuánto está, hijo? El treinta y dos, mis. Ahorita vamos a sacar la cuenta, Carlos Daniel. Porque me tienes que decir qué es lo que vamos a hacer. A ver, Abdiel. Nomás déjame que me comente de Abdiel. Abdiel, a ver, otra vez más fuerte. No te escuché bien. ¿Qué es lo que le dije al niño? Mira, el que le dijiste... Ah, el que... Que le dijiste tú... Pues, la de la segunda... Ajá. Ajá. Pero, ¿qué estabas diciendo de juguete de esto? De juguete. El alebrije. Ajá. ¿Cuál es? Ah, el alebrije es este, mira. Este. Ah, este. ¿Cómo se llama jirafa? Es un alebrije. Se parece a un dragón jirafa. Un dragón jirafa. Está raro, ¿verdad? Ok, Carlos Daniel. A ver, entonces, continuamos. Es treinta y dos. Ah, pero a ver, me tienes que decir qué es lo que hiciste para poder sacar el resultado. Pues... A ver. Resté. ¿Y qué restaste? Resté. Cien le quito, le quito sesenta y ocho. Entonces, tengo treinta y dos. Ok, a ver, vamos a hacer, vamos a hacer la resta. Ok, ¿eh? Vamos a hacer la resta entonces. Aquí, Concha tenía cien pesos. Concha llevaba cien pesos para comprar ese alebrije. Y ese alebrije le costó sesenta y ocho pesos. Entonces, a los cien pesos, a los cien pesos que llevaba Concha, le vamos a quitar los sesenta y ocho del alebrije. Ok, tenemos unidad, tenemos decena, y tenemos centena, Carlos Daniel. Carlos Daniel, a cero, ¿le puedo quitar ocho? ¿Eh? A cero. A cero, ¿le podemos quitar ocho? No. No, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Quién nos podrá ayudar? Nuestro amigo el dinosaurio. Nuestro amigo el dinosaurio, ¿verdad? Nos puede ayudar. Oye, Carlos, tenemos otro problema más grande. ¿Cómo nos va a ayudar nuestro amigo el dinosaurio si él también tiene cero? O sea, no tiene nada. ¿Quién le va a poder ayudar a él? ¿Mi amigo el renuncieronte? No, ¿quién sigue? Tenemos a quién. ¡Ustra amiga la cebra! ¡Ustra amiga la cebra! ¡Nuestra amiga la cebra! Ok, para entonces, para poder ayudar a nuestro amigo el camaleón, nuestra amiga la cebra le tienen que ayudar a nuestro amigo el dinosaurio, ¿ok? Vamos a desagrupar a nuestra amiga la cebra. Muy bien, Carlos. Ya la cebra la vamos a desagrupar. Entonces, ya no va a tener una centena, sino ahora va a tener cero centenas. Porque la vamos a reubicar con las decenas. La vamos a reubicar con las decenas. Ahora sí, Carlos Daniel, ya me puede ayudar, ya nos puede ayudar nuestro amigo el dinosaurio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya no tenemos cero decenas, sino ahora tenemos diez. Ya miraste, Carlos, ya tenemos diez. En las decenas.